¡Suscríbete al canal! Sin excepción. O estás jugando a Grandmaster Challenger Games y pierdes una partida y dices que ha tocado a alguien malo en el equipo. Probablemente ha tocado a alguien malo en el equipo. El ejemplo, por ejemplo, viene a ser esto. Atentos. El Yoja va 80-44. El Yoja ha perdido 44 partidas. Si tú fuera a un sistema equilibrado donde literalmente el mejor player fuera a ganar todas las partidas, el Yoja ahora mismo iría con 124 wins y 0 derrotas. Pero el Yoja pierde un montón de partidas donde seguramente no puede ganar. Solo hay una palabra que nunca es cierta en el LoL y es de la gente que nunca jamás ha pisado high elo. Cuando alguien que nunca jamás ha pisado high elo dice que pierde por sus equipos, 100% de los casos, es que es el tío malo. Quiero ver a alguien bueno, tío. Uy, no, perdón, Faga, no. Quiero ver a alguien con niveles. ¿A quién había abierto? Quiero ver a alguien bueno, tío. Uy, no, perdón, Faga, no. ¡Ja, ja! Faga. Por favor, Faga, tío. Master más alto de los niveles. Chat, yo no he tocado Master en literalmente las últimas dos seasons. Llevo literalmente dos seasons sin pisar ni un solo segundo Master. Cuando digo ni un segundo, es ni un segundo. A no ser que por alguna razón no juegue. Estás ahora en Master. Sí, bueno, es como decir que estás subiendo una cuenta de cero y es en plan, bueno, estás siempre la tío. Ah, qué pena. Tío, qué malo es el SNR, por favor. Que da vergüenza. Este chavalito, what the fuck. No, 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 que sea el último de todos los supports, eh. Da igual, es que en qué universos ni siquiera War. Holy shit, el año pasado parecía bueno SNR, ¿sabes? Ay, Dios mío. Chat, este chavalito es muy malo. Chat, este chavalito es muy malo. Faca, tío. Lo he estado escuchando esta mañana y ayer por la noche gritando. Tiene que estar estampado a nivel extremo, porque es que lo he escuchado con voz de lloros. Oh, my God. Chat, it's happening. It's fucking happening, eh. Sí, señor. Tengo una aquí llena top. Luego tengo a cuatro personas en este pixel. Quien llena top, no está malo. Luego al Boliviar, que nada. Estos dos que se pusieran la wave llegan tarde a medio. ¿Para qué? ¿Para qué rotáis ahora, tío? Es que estos putos gilipollas os rotáis antes o no vengáis. No vengáis ahora cuando llame ni puta torre, tío. Es que no es tan sencillo de entender. O sea, sí, es precisamente eso. Es muy sencillo de entender. Creo que se lo escuché. Tiene razón. Faka tiene razón en eso que ha dicho, pero la realidad es que Faka... Yo se lo dije antes de SoulKey Challenge. Si juegas como juegas, vas a quedar 30, vas a quedar 35. En plan, no vas a subir elo. No vas a ser capaz de subir más de 100, 200 puntos de master. Es que te fallan las bases. No puedes subir elo si no entiendes cómo ganar la partida. ¿Tú ves a la gente que tiene mejores win rates con Diana? ¿Y sabes lo que hacen? Lo que hacen... Van 25 stacks de mehai, 200 de farm al minuto 15. Van 3-0. Split pushean cuando toca. No mueren. Juegan correctamente las oleadas. Faka se piensa que su personaje es de teamfight. Que su personaje es tirarse uno contra cinco. Darle la ulti a cinco personas. Y si no gana, happens. Yo le he dado a cinco personas la ulti. La gracia de tu personaje a día de hoy es que farmea estúpidamente rápido. Que no tiene ningún sentido. Es absurdo. Y es absurdo. En mid, como lo es en jungla, de la misma forma. Quizá en jungla es mejor. Pero has de abusar de ello. Faka va cada partida 70 minions al minuto 15. Que no vas a ganar la partida así. Si tu personaje te lo exhaustean y es useless. Lo que vas a hacer es ir con una cantidad de recursos absurda encima tuyo. Y viene el puto ojo ninja. Con una puta mierda de W. ¿Dónde está Minami? Ah, Minami está aquí. A tomar por culo de todo. Y su jungla encima también. Tete lol enjoyer está jugando con frisco. No. Nada, no depende nada de mí. No hay nada en mi mano que pueda hacer para ganar. Vamos, Elmo confió en el top cinco. Top cinco no creo que vaya a quedar. Voy a dejar de jugar antes de llegar al top cinco. Top uno o top 20. Son las dos opciones. Top dos también es una posibilidad. Top uno, top dos o top 20. Son los dos chances. Cualquier otro no existe. Top 20 entonces. Happens, top 20. Pero top cinco no creo que vaya a pasar. Es que yo en los últimos tres días a la que no vea chance de ganar lo voy a dejar. La forma en la que yo llegue top cinco es... Uf. De que ahora a mí... Es que no lo veo. En plan, no veo quedando en top cinco. No lo veo. La forma en la que está mi mindset no veo en top cinco. No llegas ni a ochocientos. Mi objetivo principal es llegar Challenger. Si llego Challenger, que son novecientos puntos, estoy happy. Yo creo que voy a pillarlo. Challenger sería el único que me sentiría satisfecho. O ganos o challenge o Challenger. Challenger es respetable. Chat, este tío va primero, por favor. Yo no le voy a dar premio a este señor. No, no. No, no. Nos da en serio como un feeling diferente. Javier de Flacket. Javier da la sensación de que le ha tocado la lotería y que ha ganado cincuenta mil games porque los ha ganado. Y Flacket da la sensación de que cada partido iba mega ultra esmurfeando y que simplemente estaba a otro nivel. Yo no veo a Javier que esté a otro nivel. Es decir, yo no veo a Javier que sea mejor que nadie del alader, del top diez y yo. No veo que sea mejor que nadie. Creo que simplemente ha tenido mucha suerte. No, 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 no. No está pasando esto. No está pasando esto. Joder. Joder, Javier es muy loco, tío. Atentos. 38% de Winners que va a la par con Toño. Todos de que están aquí son terroristas, pero terroristas. Toda la gente de aquí son mega ultra terroristas, pero... Y la chavalita esta, la Ana Mar... Ana Marre. Esta chavalita, tío, no sé si creo que sigue jugando. Sigue jugando. Es que le voy a dar mi subchat. Me voy a suscribir por tres euros. Yo no veo a nadie que vaya 17.45, 27% Winrate y siga jugando. Tiene mis respetos. Simp. O sea, puedo suscribirme a un canal y no ser Simp. Pero tiene todos mis respetos. Me parece loco. Cómo sigue teniendo las ganas de jugar. Es impresionante. ¿Cuál es la motivación? ¿Cuál es...? ¿Cuál es...? Gracias por la sub. ¿Cuál es la razón? No lo entiendo, pero respetable. Respetable, muy, muy respetable. Tocan tross, mi M me reta en la mierda. Por algunas partidas que me haga, mi equipo trollea. Tiene que tener este pelafa, tío. Lo siento, gente. Me estará viendo el millón en directo. Soy la peor del torneo. Lo sé. ¿Qué hago? Lo siento. Lo intento y no puedo. Aún así aquí sigo luchando, chicos. A este paso bajo a 11. O sea, a abrónselo a hierro. Es que es la peor del torneo. Y sigue jugando con toda su polla, tío. Yo aquí sigo luchando con una campeona, ¿eh? Pero qué va, qué va. No puedo. Por cada partida que pierdo son 20 y pico puntos. Y por cada partida que gano son 7. O sea, tengo que hacer 3 partidas ganadas para no perder los putos de la pérdida. Es imposible, pero bueno, aquí estoy. Y sigue jugando. No lo entiendo, tío. No lo entiendo. Y el millón y tú vienen diciendo, eh, madre mía, qué mala eres. Si ya no ha dado que vea un chema. What the fuck? No se rían de mí, por favor. Chicos, que yo sé un poquito de LOL, pero algo se supone. Me cae la puta. Venimos y sí, sé que viene el millón. Holy shit. El millón, yo te veo por las noches. También veo a Werlyb y demás para aprender un poco. Porque encuentro en jungla, pero bueno. Y Werlyb no sabe jugar a LOL, así que vas por el mal camino. Chat, es imposible. Yo no puedo subir esta cuenta ya. Pero ¿cómo llega a ese punto? Qué loco. Y con esta gente troll, tío. Bueno, con esto. Chat, lo que dice esta chavalita sois vosotros en el chat. Pues que ¿cómo lo hago para agarrar si me tocan trolls cada partida? Sois totalmente Ana Marrero. Oh my god. Miguel Millor es el mejor de Europa y de los sectos del mundo. ¿De Fiddlestick? Sí. Sí, soy. Ana pensarán todo. Ja, ja. Eso es mentira. El millón es malo. Ja, ja. Mira Lopey G, eh. A ver. Tengo mi parte, es muy loco. Ana Marrero, Ana Olu. Dank Hook. No, Dank Handshake. Oh my god. Con la Jinx de Chernobyl, las dos. Dios. Oh my god. Tú vas a decir, qué respeto por esta chavada, eh. Es muy loco, eh. Te lo juro, estoy respetando mucho a esta chavalita. Yo no tendría cojones. Yo pierdo dos partidas seguidas y ya digo instantáneamente, dejo el torneo. Cada vez digo, dejo el torneo. Si no, gano la siguiente, dejo el torneo. Lo que pasa es que siempre gano la siguiente. Pero que no lo entiendo, eh. Holy shit. Dale premio. Sí, tenemos a un peor jugador que Toño. ¡Ah! No, pero este chaval, este chaval. A ver, tú sabes decir que el Solo Key Challenge no es como el típico evento. ¡Este es Carmen Sandwich! De estos de... No es como un Marbella Vice y estas niñas. Es decir, el Solo Key Challenge se viene aquí a competir y a estar 21 días dándolo todo 50.000 horas, ¿sabes? Se entiende que haya mucha gente que se haya rayado y se haya pirado, ¿sabes? De lo bueno, yo me imaginaba que la mayoría... No sé si de Hayelo ha habido algunos que no hayan jugado. De lo bueno, yo me esperaba a mucha gente que no jugara después de perder 6 partidas seguidas. Coño, normal. ¿Para qué vas a seguir jugando si no tienen manos? Tío, Frizko es un sinvergüenza. A ver, Necolol no es un sinvergüenza. Necolol es una vergüenza. Necolol se queda simplemente con una vergüenza. No sé. Mi equipo va a estar trolleando, pero me da igual. Vamos para adelante. Me dio Nidalee. ¿Me va a saltar Nidalee? No. La ulti... Nani. La W. No se puede deshabilitar y a la Leona tampoco le he dado. La pompa, no, tampoco le he dado. No he dado nada, tío. Oh my God, qué asco. No hace falta dar nada con Nami. Si das la W y la ya está. Es que la R de Nami y la Q es completamente useless. No hace falta dar nada con Nami. 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 No hace falta dar nada con Nami.